qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 52 de esta colección de vídeos en esta ocasión vamos a acceder desde nuestro dispositivo móvil utilizando la aplicación app de moodle a la plataforma que nosotros hemos venido configurando esta app de moodle ya la instalamos en vídeos anteriores esta es la primera ventana que te vas a encontrar vamos a colocar acá la url del sitio moodle y conectar vemos que nos podemos conectar sin ningún problema vemos que ya hay conexión vemos que si hay respuesta de parte del servidor y es que en el vídeo anterior realizamos la configuración pertinente nos aparece el nombre del sitio la dirección web ahora vamos a colocar un nombre de usuario y una contraseña y le voy a dar clic al botón de iniciar sesión y acá observamos nuestra plataforma vista desde la app de moodle accedo a la página inicial del sitio acá puedo ver cuáles cursos tengo disponibles son los cursos que yo me encuentro en mi plataforma si es que accedo también desde el escritorio son los cursos que tengo por acá introducción a la auditoría informática curso completo de álgebra etcétera etcétera y también un mensaje de que no puedo inscribirme a este curso lo que voy a hacer desde mi plataforma es inscribir a este estudiante a alguno de los cursos lo voy a hacer rápidamente vamos a entrar desde la computadora a este curso para que vayamos viendo la diferencia que existe o el parecido que tiene observa ahí tengo el contenido y pues ahí está nuestra plataforma por acá tengo el calendario de eventos los mensajes algunas notificaciones vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde accedimos a nuestra plataforma moodle utilizando la app que se ofrece desde app store o desde google play espero que este vídeo te sea de utilidad de hecho este es el último vídeo que nosotros vamos a generar hasta el momento en este curso espero que este curso te haya sido de utilidad si fue así déjame tu comentario en la parte de comentarios de este vídeo no olvides suscribirte no olvides comentar los vídeos y también compartirlos con todos tus conocidos nos vemos hasta el próximo curso no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte